El nombre de las jornadas es Amor, Revolución y Libertad. A partir de allí, lo que se nos vaya de las manos. Ardo en deseos de saber, que me dará el próximo tostazo, en que piedra tropezaré, que gota desbordará el vaso. Nos encontramos en el CSA La Higuera, con motivo del primer aniversario de este centro social. Por favor, cuéntanos un poco cuáles son las actividades que se van a desarrollar en estos días. Para empezar, mañana mismo, día 28 de la Vialde. Sí, mañana empezamos la celebración del cumpleaños, de llevar un año aquí en La Higuera. Y todas las cosas que se han hecho desde entonces, y vamos a hacerlo durante cuatro días. Mañana concretamente, ¿qué es lo que se va a hacer? Mañana hay un concierto de un cantautor de Granada, que muchas veces está en el micro libre de Ítaca, y se llama Miguel Ángel. Y luego, cuando se acabe, después del concierto, habrá la fiesta de cumpleaños, con una tarta y una vela, y lo típico de una fiesta de cumpleaños. Para estas jornadas, que van a durar cuatro días, del 28, 29, 30 y día 1, ¿no? Y el 1 de diciembre. 1 de diciembre. Puede venir cualquiera. ¿Quiénes están invitados? Hemos intentado avisar a todo el mundo, y ahora también está actualizado, de que esos días vamos a estar aquí y puede venir quien quiera. El nombre de las jornadas es Amor, Revolución y Libertad. A partir de allí, lo que se nos palla de las manos. Ardo en deseos de saber, que me dará el próximo toctazo, en que piedra atropetaré, que gota desbordará el vaso. Queda curioso, queda gracioso, ser cenito es un placer, mientras no ocurre, me desaburre. Parezco un maestro tenito, el destino es un estorbo, y el futuro te marea... Bueno, pues estamos con Miguel Ángel, que está actuando hoy aquí en Leyera. ¿Qué haces por aquí, Miguel Ángel? Yo soy médico y músico de Granada, y estoy ahora mismo trabajando aquí en Murcia, como médico, y conocí a la gente de aquí de Leyera, la conocí en Ítaca, donde he ido a tocar varias veces en Microlibre, en algún conciertillo. Nada, me supe de este centro y me invitaron para este evento. Y nada, he venido aquí a tocar. Venga, pues eso, toca. Voy a hacer un tema mío, que se llama Pequeñas Criaturas, y va un poco ambientado en mi trabajo, que es la pediatría, y es una especie de conversación con los neonatos, con los recién nacidos, con los que yo trato mucho, porque era mi subespecialidad. Venga. He tejido en mi cabeza mil enredaderas, escaneas a mi pozo al fondo, un resguardí. Con mi mundo perturbado, ardiendo por la entera, entre gritos de escalera, pregúntate por ti. Se volvieron tus palabras todas pasajeras, hoy resuena en los ecos de mi fondo gris, y señala en la tarde oscura tu presencia. Entre lágrimas sinceras, pregúntate por ti, ¿dónde irás? ¿dónde iré? Arrastrando mis pasos tras de ti, de pequeñas criaturas, pequeño yo, pequeñas mis alas en ti. Han venido a recordarme que ya estabas cerca, te conocen, ven tu esencia, lo bueno de mí. Y señalan con sonrisas mis enredaderos, agitando las tijeras que no quise abrir. Seré siempre reo de los celitos que me acechan, diminutas las semillas que planté por ti. Con mi barro perfumado, ardiendo entre la niebla, y entre imágenes traviesas me acorrenté. Y mis criaturas pequeñas preguntaba, ¿dónde irás? ¿dónde iré? Arrastrando mis pasos tras de ti, de pequeñas criaturas, pequeño yo, pequeñas mis alas en ti. ¿Dónde irás? ¿dónde iré? Arrastrando mis pasos tras de ti, de pequeñas criaturas, pequeño yo, pequeñas mis alas en ti. Arrastrando mis pasos tras de ti, de pequeñas criaturas, pequeño yo, pequeñas mis alas en ti.